Para Williams, Williams viene, viene Williams, lo persigue, Güemes sigue, Williams el disparo, pelota desviada, atención el primero Gol de Trinidad de Tobago apareció Ya no las hizo en la Copa de Oro, hace un par de acciones, es cierto, el remate es intrascendente, tarda en reaccionar, no hay fuera de lugar en ningún sentido Reyes se distrae, solo ve la pelota, solo está viendo a Cummings Cuando remata, el número 20 no hay fuera de lugar, Glenn va al piso, se tira de palomita, la pone pegada a la derecha, el primer gol de los Dieciséis minutos, pedía un falta, llega al centro, solamente estaba Bela, rebote Quiso con la, tanto Marshall como el propio Cyrus, vaya, 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 matate en la plena, matate en año 2015 Mira como se ríe, Williams, dice que desasta, Williams, porque tienes, tienes, no tienes miedo al ridículo, Williams Como High Alive, como High Alive Con la rodilla, un pelotario Si, es un pelotario fantástico, si Queremos como Australia, jugar allá, llega el centro, atención, llegaba el segundo, Babacar había ganado la pelota, Jorgito Campos Ahora por abajo, buen trazo para Kino, mano a mano contra Cyrus, tiene que entrar entonces, la pelota la tiene ahora, dueñas, dueñas, prepara, dueñas La quiso se... Necesidad de, de Martin Y acá doctor, Alaniz se cayó, atención, atención, la ganó Glenn, está el segundo, el disparo, gol Alaniz había ganado posesión, diagonal retrasada y termina por liquidar Son 38 minutos, 2 a 0 Grosero error, por supuesto, de Alaniz, ¿no? En no identificar que el futbolista trinitario te va a ir a buscar y te va a competir y va a hacer este tipo de acciones, inclusive mejor que cualquier defensor, va al piso de forma... Ha de querer salir como Dios, pues entonces estás un poco frito, bueno, van tres buscando el descuento... ¡Remote gol! ¡Gol! ...empezar a salvarlos Zona por derecha, participa, octavo centro, octavo centro Entonces para Torres Nilo por abajo, qué buena jugada está entonces, está entonces, llega a la media vuelta, el disparo... Un costado, no puedo, la limpo, voy por el otro, lo de Martin es delicioso, ¿eh? Una pared que deja a Carlos Vela La tocan hacia atrás, el movimiento vendrá para Aquino, Aquino con el centro, está el empate... Poco Henry, por poco Moja, el portero salió, como dice el doctor García, luchando por la justicia Que el tipo quiere demostrar todo en un partido, es la suma de muchos factores, ¿no? Atención México, aquí está Jiménez, 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 ¡Gol! 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 ¡De México! Apareció Jiménez, primer pelota en el partido que termina tocando y va para adentro México, México empata el juego a los 10 minutos de la parte complementaria Para ser exactos en la segunda, porque primero la bajó con el pecho ¿Qué es lo que hace el conjunto trinitario? ¿Quién? El tercero, ¡Gol! ¡Oh, oh, oh, oh! Se abrió la barrera, se abrió la barrera, se abrió la barrera, la pelota entró Sale Jiménez, aquí está el remate de Jones Jiménez se zafa de la barrera Exactamente por la zona en donde está Jiménez, pasa la pelota Diego Reyes quiere componer en el salto, es prácticamente imposible Alguna vez decían por ahí, si vas a la barrera es para que la pelota te pegue Si no quieres que te pegue, no te pongas en la barrera, no te puedes zafar de la barrera No, doctor, no, recuerdo, mira Jiménez, mira Jiménez Pásaselos a Jiménez, doctor, a pensión, llegaba Bela, está el empate Aquino, 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 Aquino ¡Aquino! Me dicen, Aquino De una situación complicada en Copa de Oro, o sea Y no se vuelven locos, es un cambio de frente, o sea, siguen jugando, intentando jugar bien Héctor Miguel, golazo ¡Gol! ¿Qué decimos? Gol ultra archi recontra super mega golazo por parte de Héctor Miguel Héctor Miguel este eres tú